Una convocatoria, una convocatoria que el día de hoy emitimos, que es para poder tener o convocar a los compositores de Durango, a los compositores de la música, al premio estatal de composición al mezcal de Durango. Nosotros en el clúster nos hemos fijado como un objetivo muy fuerte, el darle una promoción al mezcal de Durango, el que el mezcal de Durango sea un elemento de identidad del Estado, y también consideramos que la ruta cultural es un bastión muy fuerte que podemos tomar, y es a través de la música que queremos invitar a este concurso de composición de mezcal de Durango. Es enfocado a todos los compositores nacidos en el Estado de Durango con una residencia mínima de tres años. La postulación de las obras deberán de cumplir algunos requisitos. Las obras participantes, tanto música, letra y arreglos, deberán ser originales, entendiéndose como tal aquellas que sean de nueva creación, que no sean copia, modificación o versión de otras existentes, y que no hayan sido difundidas por ningún medio de comunicación, ni editadas por ningún sello discográfico ni editorial anteriormente. Podrán participar todos los géneros musicales, aquí sí queremos dejar en claro que la intención es abrirlo a que cualquier género tenga la posibilidad de participar. Solo se podrán presentar como máximo dos obras por postulante, y las obras podrán ser individuales o grupales. Las obras concursantes podrán tener una duración de hasta tres minutos como máximo, y en el caso de menores de edad, pues deberán de presentar una carta de consentimiento de sus padres o tutores. Las personas participantes o sus representantes hubieran, pues son responsables de cualquier situación legal derivada del plagio o de cualquier otra transgresión a la legislación vigente, en la que puedan incurrir con sus obras postuladas en este certamen, y bueno, también liberar de cualquier responsabilidad al clúster. Deberán de incluir en un momento dado el registro de los derechos de autor. Todas las obras postuladas deberán de presentarse en cinco copias, y pues cada postulación habrá de registrarse precisamente en estas oficinas del clúster del Mezcal de Durango, que están situadas en Negrete 1202, de la colonia Nueva Vizcaya. O entregarlas personalmente también en un horario de, en este caso de 10 a 17 horas, a través de medio electrónico en el correo del clúster, que es clústermezcalesdurango.gmail. Y la fecha límite de entrega sería el 16 de marzo de este mismo año. Las obras van a ser evaluadas o tendrán, tendremos como jurado, estamos incorporando e integrando, a nivel local lo perseguirá Humberto Robles, es compositor o arreglista, maestro o compositor arreglista de la Escuela de Música de la Universidad Juárez, y tendremos la participación de algunos personajes también ya con una gran trayectoria, como Fidel Rivera, que es compositor de, pues cantantes como Vicente Fernández, ya de un nivel pues avanzado, Alberto Chávez, que también es reconocido a nivel nacional. Y bueno, el premio de este, de este certamen de la canción del Mezcal de Durango, habrá de ser de 20 mil pesos en efectivo, que consideramos nosotros que a partir de la fecha y al cierre de la presente convocatoria, que como ya se los comentaba, sería el 16 de marzo, pues la intención es poder tener una participación muy activa, que los compositores locales, que los compositores de Durango, pues entren, participen en este concurso, queremos darle identidad al Mezcal a través de la música. Esta es una de varias estrategias que queremos implementar, para, como lo hemos venido trabajando al interior del clúster, darle una promoción fuerte, que el Mezcal de Durango suene, y que, pues en esta idea que tengamos, pues tengamos un elemento también de representación, no solamente local ni nacional, sino internacionalmente a través de esta composición de la música.